Ser un buscador de tesoros no solamente es tener un detector en la mano, es también ser un investigador de la historia, explorar cada uno de estos lugares donde probablemente pueda existir un tesoro. Sin embargo, en cada una de estas exploraciones puede existir un riesgo, un peligro. No hace mucho cerca de este lugar ocurrió un accidente, razón por la cual decidimos grabar este video con la intención de invitarlos a que tomen precauciones o las medidas necesarias para que no les ocurra nada. Desde Aljibes, Puebla, lugar donde se cree aún puede existir el tesoro de nación, José Aguayo, Jack Detector. ¡Suscríbete al canal! Esta es la vía del ferrocarril que viene de la Ciudad de México hacia la Ciudad de Veracruz. Lugar por donde pasó el tren del entonces presidente Venustiano Carranza, quien se dice llevaba a bordo el famoso tesoro de la nación. Y metros adelante, este tren fue descarrilado y de ahí inició su partida hacia la Sierra de Puebla. El presidente Venustiano Carranza se dice que en alguno de estos lugares quedó oculto parte de ese tesoro, mucho más quedó regado en su camino hasta donde él murió. Y es por esa razón que mucha gente se congrega en este sitio en búsqueda de ese metal tan preciado que es el oro, la plata y, ¿por qué no?, algunos lingüetes. Música Música Pues bien, una de estas historias donde se cree puede estar parte de este tesoro de la nación es un pozo que se encuentra a unos cuantos metros de la vía del ferrocarril que va de México a Veracruz un poco antes de llegar a la hacienda de Aljibes, Puebla. Y fue aquí donde desgraciadamente unos compañeros detectoristas sufrieron un accidente al intentar bajar a este pozo. Un pozo que hace cinco años, en el 2017, el equipo de Hack Detector, Master Detector, Tolimán y el grupo de Mazapiltepec bajaron a 60 metros en ese entonces. Este es el lugar donde fue el accidente, quiero comentarles que en el 2017, hace ya cinco años en este lugar participaron cuatro grupos, diez personas preparadas y profesionales. Hace poco, aquí una persona sufrió un accidente, nos hicieron llegar esta nota. Ahora les hago la invitación a que puedan hacer estas exploraciones, pero con las medidas de precaución necesarias. A ver, ve la lámpara, ¿hasta dónde llega? Si se ve el fondo. No. ¿Cuánto falta para el fondo, Arael? No se ve. ¿Cuántos metros tiene la cuerda? 50. ¿Seguro que tiene 50? Si. Mira, Arael. Arael, Arael. Comienza a, este... Vamos a empezar a bajar. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Saludos. 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 Saludos a la cámara, Arael. Saludos a la cámara. Saludos a la cámara. Más de 60 metros, amigo. No manches, mis ojos ya habían rojos. ¿Qué? No. No, de los 1865. Mira, veía fondo esa chingradora. ¿Qué te trajiste tu amarre? No. Es que con esto medían. ¿Qué? ¿Estaba allá abajo? Estaba abajo. ¿Cómo que es? Abajo. Esta piedra estaba allá abajo, sabrá Dios desde cuándo, mira. Alguien la arrojó para intentar sacar la medida, pero ya se les quedó. La fricción les rompió la cuerda, mira. Sí, la fricción de la fuerza de la piedra. Y nomás de la piedrita, eh. Se descendieron a 60, 70 metros. Entonces, este, me hizo fuerte la mascarilla de gas, porque es un olor insoportable. Entonces, lo bueno de tener esta mascarilla y la seguridad, me, ahora sí me sentía a gusto por mis compañeros que me apoyaron bastante. Huele mucho a perro muerto, bastante, bastante. Ahí, este, mucho humedad, mucho frío también, eh. Y, este, ahí, pues, este, logré detectar unas cositas, pero todavía, este, falta, falta ahí por hacer. Ahorita fue como que el estudio y de cuánta profundidad y qué es lo que hay más, más abajo. Aquí lo importante es que no hubiera agua. Si hubiese agua, ya no hubiera descendido hasta, hasta el fondo. Pero sí, todo, todo bien. Qué bueno. Ante todo la seguridad. Qué bueno. Ahí, aquí no se, cometen cero errores. Tenemos un errores y ya saben lo que pasa. A 70 metros. Ahora, este video, lo hacemos con la finalidad de que todos conserven el respeto al lugar, que tomen las medidas necesarias, que cada una de estas búsquedas no sea invasiva, no sea destructiva, porque sea como sea, cada uno de estos lugares son mudos testigos de la historia. Jack, te contó. Gracias. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina